Bueno, entonces, buenos días a todos los que estamos en la sala y los que estáis en casa en YouTube. Bienvenidos. Mi nombre es Jesús Clemente, soy el director de la Fundación Ibercibis, y como tal me cabe el honor de abrir este evento. Voy a referir brevemente, a que supongo que todos lo sabéis, quiénes somos. La Fundación Ibercibis es una fundación sin ánimo de lucro, se fundó oficialmente en 2014, y es la combinación de esfuerzos de varias entidades, la Universidad de Zaragoza, el CSIC, el CIEMAT, el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Fundación Zaragoza Ciudad de Conocimiento y el Gobierno de Aragón, parte de que están aquí presentes, con la ayuda además del Ministerio de Ciencia, que es ahora quien, digamos, aporta gran parte de nuestra financiación. Bueno, esta entidad fue creada para potenciar la ciencia ciudadana, y es a eso a lo que nos dedicamos. Intentamos, digamos, conseguir que la ciudadanía participe en el proceso de creación científica. Ponemos en contacto a investigadores, como vamos a ver aquí, y a la ciudadanía para que colaboren y juntos hagan avanzar un poquito la ciencia, honestamente, normalmente, en algunas ocasiones con grandes avances. Creo que Pilar os va a presentar ahora un enfoque general sobre la ciencia ciudadana, entonces se lo dejo a ella. Entonces, yo creo que nada más. Por ahora, bienvenidos. Espero que disfrutéis del evento. Un evento que para nosotros es importante, porque, digamos, parte de esa colaboración entre los científicos y la ciudadanía consiste en devolverle a la ciudadanía parte de la ayuda que nos ha prestado y que vea que su participación se ha reflejado en avances científicos concretos. Esto es lo que luego Bruno nos detallará con más particulares. Y ahora, bueno, nada más. Espero que disfrutéis todos del evento. Muchas gracias por venir. Pilar, cuando quieras. Bueno, creo que me toca a mí, ¿no? Soy, bueno, soy paloma. Soy, no te preocupes, Jesús, no pasa nada. Muchísimas gracias, Jesús. Y buenos días a todos. Bueno, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a la Fundación Ibercibis, que es, sin duda, como bien comentaba Jesús, uno de los principales referentes en el ámbito de la ciencia ciudadana en España, el que nos haya invitado a formar parte de esta presentación de este estupendo proyecto. Porque, además, es uno de los proyectos, siempre lo comentaba con Jesús y también lo comentaba con Fran, siempre lo utilizo en mis charlas, porque define muy bien cuál es el significado de la ciencia ciudadana. Y por eso, desde luego, muchísimas gracias por esta invitación. En total, se ha conseguido que 5.000 voluntarios, que no trabajan en ciencia habitualmente ni de forma profesional, hayan contribuido de forma activa en una investigación sobre la contaminación ambiental, con un simple gesto, como es enviar por correo, postar una hoja de una planta de fresa. Me imagino que ha debido ser complicado y todo un reto conseguir el objetivo, pero el hecho de que hoy estemos aquí para dar a conocer los resultados, seguro que es muy gratificante, tanto para los organizadores de esta iniciativa, como para los propios participantes, ya que van a ver cómo con su pequeña contribución este proyecto, les ha hecho formar parte de algo mucho más grande y con un impacto social importante, ya que están favoreciendo el avance científico y dando soluciones a los problemas del día a día. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, PECID, que trabaja para vincular la ciencia y la tecnología y la innovación con la sociedad, a través de la cultura y la educación científica, ha querido apoyar este proyecto mediante la convocatoria de ayudas que tenemos desde hace ya varios años para el fomento de la cultura científica, tecnológica y la innovación. Y somos muy conscientes de que la divulgación y la comunicación, desde luego, es muy, muy importante, pero desde luego no es suficiente. Y hay que dar un paso más, un paso más que transforme al ciudadano de un mero receptor pasivo de información a un participante activo en el proceso científico. Y sin duda, desde luego, no me cabe la menor duda que Vigilantes del Aire es un buen ejemplo de esto. Como os comentaba, en la edición de la convocatoria 2018, que es una convocatoria que ya llevamos desde hace varios años, vimos la importancia de este tipo de actividades y creamos una línea específica de actuación para los proyectos de ciencia ciudadana. Aunque ya veníamos financiando este tipo de proyectos porque ya consideramos que eran muy importantes. De hecho, en las tres últimas ediciones hemos financiado 38 proyectos de esta tipología de ciencia ciudadana por un importe de casi 700.000 euros. Y quiero aprovechar esta ocasión para hablaros de un proyecto europeo que se llama El desarrollo de una plataforma EU Citizen Science que está focalizada en ciencia ciudadana y su objetivo es el intercambio de conocimientos, herramientas, formación y recursos. Y participamos en este proyecto junto con la Fundación Ibercivis, que estamos encantados de hacerlo así, y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y si algo tiene la ciencia es que se dirige a muchos públicos y desde luego puede vivirse de muchísimas maneras. Se puede ejercer una profesión, como el caso de los científicos, puede apoyarse, como el caso de muchos empresarios que apuestan por la I+.D. Y desde luego, sin duda, siempre se debe experimentar como un ciudadano. Y de esta, quizá lo que siempre falta es esa cercanía. Y si conseguimos esta cercanía y esta experimentación, va a impactar seguro de una manera muy positiva en la percepción pública de la ciencia. Como algunos de vosotros sabréis, desde hace 20 años, FECIP viene a ciencia a una encuesta de cada dos años para analizar cuál es la percepción social de la ciencia y la tecnología por parte de la ciudadanía. Y la evolución del interés de la población española ha aumentado, evidentemente nunca es suficiente, pero ha aumentado de un 6,9% en el año 2004 a un 16,3% en el año 2018. Vemos que la comunicación y la divulgación calan en la sociedad poco a poco y van dando sus frutos, pero todo nos parece poco, como todo seguro los que estamos hoy participando en este evento. Hay muchas razones para tenderle estos puentes entre la ciencia y la sociedad. Y una de ellas, para nosotros, una muy importante y que forma parte de nuestro ADN, es lograr una ciudadanía consciente de la relevancia de la ciencia y la innovación que tienen en su salud, en su trabajo, en su bienestar, en resumen, en su día a día. Enhorabuena a la Fundación Iversivis, al Instituto Perinaico de Ecología del CSIC por esta bonita iniciativa. Desde luego, que os auguro un éxito mucho mayor en la próxima edición, si es posible, que estéis a punto de iniciar. Y, por supuesto, gracias a todos los participantes que lo habéis hecho posible. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Que peseis una buena jornada. Muchas gracias, Paloma, por contarnos cómo FECIT apoya la ciencia ciudadana y damos paso a Enrique Navarro, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, además de director general de investigación e innovación en el gobierno de Aragón. Buenos días, muchas gracias por vuestras palabras y por la presentación, Mari Carmen. A ver, yo lo que os voy a contar en unos pocos minutos es el contexto científico de este proyecto. Entonces, resulta que en las ciudades es bastante sencillo conocer la contaminación que emitimos a la atmósfera, que llamamos emisiones. Estas emisiones están formadas por gases y partículas muy finas, que son el resultado de procesos de combustión en los automóviles, del tráfico de nuestras ciudades, en las industrias, en los hogares. Y resulta que las emisiones es un concepto que se puede calcular con bastante precisión, porque te puedes poner a contar los coches que pasan por una calle o contabilizar las chimeneas que hay en un polígono industrial. Sabes lo que emiten porque sabes cuáles son sus procesos industriales. Entonces, tenemos una visión bastante precisa de lo que emitimos en una zona urbana. Pero, lo difícil es saber de todo eso que emitimos cuánto revierte, cuánto se deposita otra vez en la ciudad, cuánto se queda en nuestro entorno y puede ser inhalado por las personas. Todo este conjunto de la contaminación que vuelve a depositarse en la ciudad es lo que se denomina la emisión. Y esto es bastante complicado de conocer. De hecho, la gente presta muchísima atención a lo que come porque considera que afecta muchísimo a su calidad de vida, a su salud y parece que muchas veces no le prestamos demasiada atención a lo que respiramos y es muy importante saber que cientos de miles de personas se verán afectadas en toda Europa por la contaminación atmosférica y que la contaminación atmosférica en los entornos urbanos es el responsable de la pérdida de esperanza de vida de unos cuantos meses cuando comparamos con personas similares que vivan en un entorno rural con una calidad de aire mucho mejor. Entonces, los ayuntamientos que son los responsables de tener cuidado de todas estas cosas disponen de unos medios pero unos medios limitados para conocer la calidad del aire y para conocer las inmisiones en el entorno urbano. Se utilizan unas estaciones que están llenas de tecnología y de equipos que son bastante caras de comprar son bastante caras de mantener y que, claro, no se pueden poner en cada esquina de cada manzana de nuestras ciudades sería inabordable económicamente entonces tienen una serie de estaciones distribuidas por las ciudades que realizan las mediciones necesarias para controlar de un modo seguro el entorno en el que nos movemos y el aire que respiramos y de ahí que muchas veces en verano pues digan cuidado que el nivel de ozono está muy elevado o el material particulado y que emitan diferentes regulaciones por ejemplo del tráfico rodado que hay que reducir el tráfico en el centro de las ciudades etcétera. Pero hay un método que es el que nosotros utilizamos en este proyecto que es utilizar las plantas que podemos distribuir por toda la ciudad podemos repartirlo a todos los que quieran participar y estas plantas en este caso las plantitas de fresa lo que hacen es acumular en sus hojas la contaminación acumulan material particulado fino que luego se explicarán en la siguiente charla cómo se utiliza eso para medir la contaminación y resulta que la participación ciudadana lo que nos permite es más allá de obtener información que podríamos tener en dos dimensiones de la ciudad si utilizáramos las plantas de los espacios públicos por ejemplo resulta que la participación ciudadana nos permite conocer cómo se distribuye la contaminación en la tercera dimensión en altura porque la gente que participa puede poner sus plantas en los balcones de sus casas y eso aporta una información para los científicos que no estaría disponible así de buenas a primeras entonces además el hecho de que participe la gente nos permite llegar a muchísimos lugares que de otro modo no podríamos llegar entonces bueno pues por todo ello nos parece que este modo de enfocar el conocimiento de la calidad del aire que nos rodea es una de las mejores maneras que podríamos estar utilizando y bueno dicho todo esto pues os dejo con Daniel Bruno que va a ser el que os cuente un poquito mejor todo cómo se trabaja con las plantas un saludo muchas gracias Enrique paso a compartir la pantalla para mostraros el método que hemos seguido y los principales resultados los primeros resultados del estudio muy bien pues como bien he dicho bueno primero voy a presentar de modo muy sencillo y esquemático pero para que todo el mundo entienda lo que hemos estado haciendo con las hojas de fresa que tan gentilmente han estado cuidando nuestros científicos ciudadanos en sus balcones terrazas en el exterior de la ventana desde la recepción de las muestras y entrega de las mismas hasta el mapeado final qué proceso seguimos para obtener esos mapas de la señal magnética de las distintas hojas de fresa como bien ha dicho Enrique las fuentes de emisión de contaminantes son variadas muchas veces asociadas a fuentes de combustión pero también a la abrasión que se produce por ejemplo entre el neumático y la carretera también los sistemas de frenos que suponen también un rozamiento que emite ciertas partículas todas estas fuentes de emisión acaban depositándose de algún modo en tejidos vivos como las hojas de las plantas en concreto las hojas de fresa tienen una rugosidad y una complejidad en la estructura bastante importante que retiene muy bien estas partículas también tiene muchos estomas que es por donde respira esta planta y que va a hacer que se acumulen también tiene tricomas o pelos que facilitan esta acumulación y cuando nuestros científicos ciudadanos han tenido estas plantas durante tres meses en sus balcones les pedimos que nos envíen unas hojitas para luego hacerle un análisis magnético sin poder tener un indicador de contaminación a las que han estado expuestas estas plantas en concreto la materia particulada que se deposita sobre las hojas suele considerarse la menor de 10 micrones que sería el PM10 el PM2,5 que sería inferior a 2,5 micrones y las partículas ultra finas que se conocen como PM0,1 cuanto más finas sean las partículas más capacidad de penetración tienen en el organismo y más daños respiratorios y cardiovasculares producen además esta materia particulada está compuesta de muchos metales que al final son los que nos dan esta señal magnética de las hojas entre los que destacan el arsénico el bario el cadmio cromo cobre hierro molibdeno manganeso níquel plomo antimonio zinc vanadio es decir una amplia gama de metales especialmente cadmio cromo plomo y zinc y este proyecto empieza con la entrega efectivamente de entre 4.000 y 5.000 plantas por la península ibérica que gracias a nuestros coordinadores locales y nuestros embajadores ha sido posible este gran reparto por diversas ciudades españolas y han estado expuestas entre octubre 2019 y febrero cuando nuestros científicos ciudadanos han existido lo que no habría sido posible este estudio cuidan estas plantas y nos envían las hojas nosotros hemos recibido 1.520 muestras en los laboratorios del instituto pirenaico de ecología y luego 13 controles que cultivamos en invernaderos para que no estuvieran expuestas a ningún grado de contaminación y tenerlos de referencia cada osobrecito que estáis viendo en estas imágenes va acompañado de un de un formulario de ubicación donde preguntamos no solo la calle y el número de casa donde se vive que es lo básico para identificar donde está ubicada sino también la altura puesto que no es lo mismo como ha dicho Enrique estar situado a pie de calle que a lo mejor en un noveno piso también la orientación pues no es lo mismo estar en orientación norte o sur dependiendo de los vientos dominantes de cada zona así como el grado de protección que tenía la planta pues no es lo mismo que tener varias paredes protegiéndola que que esté totalmente expuesta al aire después para garantizar que la humedad no va a ser un problema en el análisis magnético de estas muestras estuvieron en papel durante dos meses y luego dos días en estufa a 60 grados posteriormente una vez secas estas muestras se produce a pesar la es una balanza de precisión puesto que la señal magnética que emiten estas hojas va a depender del tamaño y el peso que tienen las hojas también por lo tanto tenemos que normalizar por esta variable luego las fijamos para evitar movimientos al aplicar el campo magnético que puede moverlas levemente con papel film y un fijador que es silicató en esta imagen en esta imagen en esta imagen que veis cada cubilete cada portamuestras que se ve aquí a la derecha es una muestra de nuestros científicos ciudadanos que posteriormente fueron analizadas en un magnetómetro que fue analizada la señal SIRM ¿y qué es esta señal SIRM? pues es básicamente el magnetismo residual que queda tras haber aplicado un campo magnético intenso a las hojas de fresa en este caso concreto un Tesla ¿y qué hacemos cuando aplicamos este campo magnético? pues inicialmente en este gráfico que veis de flechas las partículas magnéticas están distribuidas un poco orientadas al azar dentro de cada hoja con este campo magnético las reorientamos las ponemos todas mirando hacia el mismo sitio hablando simplificando mucho y entonces podemos detectar esta señal magnética con mayor precisión de hecho cada una de las muestras tiene un proceso cada una de las muestras pasa por el magnetómetro que no sé si se está apreciando ahora mismo el vídeo de cómo funciona el magnetómetro creo que no así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva y una vez que tenemos todos estos resultados cogemos a Google que todo lo sabe le introducimos todas las direcciones de nuestros científicos ciudadanos y podemos geolocalizarlas con precisión para así obtener tanto mapas de participación de toda la gente que ha participado en el proyecto como los valores de la señal magnética la SIRM que vamos a hablar a partir de ahora en el mapa que podéis ver a la derecha respecto a los resultados resaltar que son resultados preliminares acabamos de tener los mapas de la señal SIRM para las distintas zonas de estudio por lo tanto tienen que ser tomados con cautela y tenemos que ahondar en los patrones que están influyendo en el patrón observado de la señal magnética además recordaros que podéis hacer preguntas en el chat que hay habilitado y que intentaremos responder al final de esta sesión respecto a la tasa de retorno hemos tenido que de más de 4.000 plantas entregadas 1.520 fueron recibidas para su análisis lo que supone una tasa del 37% esto es un valor bastante alto aunque parezca abajo a priori es un valor bastante alto en este tipo de proyectos y en concreto en el estudio piloto que se hizo en Zaragoza en años pasados se consiguió una tasa de retorno del 30% con lo cual estamos bastante contentos con la respuesta ciudadana y por el esfuerzo sobre todo de nuestros embajadores y colaboradores que han hecho posible este mapa que vemos de participación además más del 90% de las hojas eran válidas para el análisis con lo cual nuestros científicos ciudadanos podemos decir que lo han hecho muy bien y bueno de hecho queremos seguir contando con eso en un futuro como contará luego Maricarme por zonas intentamos cubrir un gradiente de contaminación desde ciudades que estaban muy densamente pobladas con mucho tráfico rodado actividades industriales y actividad portuaria como puede ser Barcelona hasta el otro extremo del gradiente que serían por ejemplo las zonas rurales de Aragón pasando por en medio por varias ciudades con situación intermedia como podrían ser Zaragoza Vitoria Burgos Cambre que está en Acoruña Granada y obtenemos estos mapas de participación por ejemplo en Barcelona fuimos capaces de cubrir muy bien todo el área metropolitana y tienen un gran trabajo nuestros colaboradores allí en Zaragoza se concentran sobre todo en la margen derecha del Ebro pero es lógico porque es donde está el centro de la ciudad y la mayor parte de la población vive en esta margen quizá en el próximo proyecto intentaremos mejorar un poco la representación de la margen izquierda en Vitoria que tuvo una tasa de retorno increíble un hito para nosotros en este proyecto puesto que el 75% de las hojas que se entregaron fueron devueltas y analizadas y tenemos este mapa que cubre muy bien todo el núcleo urbano Granada siguiendo disposición norte-sur puesto que es como se estructura la ciudad también tuvo una representación espacial muy buena y Burgos lo mismo pero con un eje este-oeste es verdad que hay algunas agrupaciones de fresas en torno a las zonas que fueron repartidas pero en general teniendo en cuenta que esto acabó en manos de científicos ciudadanos de muy diversa índole clase social y demás acabó con una buena distribución por todo el área Cambres por otro lado dado que es una zona residencial con núcleos más diseminados pues sigue un patrón diferente respecto a los resultados de la señal SIR la señal magnética que emiten estas hojas de fresas cuando vemos el mapa de España pues vemos que a priori así a simple vista las zonas rurales por ejemplo como pueden ser las zonas de Huesca como Puebla de Fantoba Villas del Turbón Graus y otros pueblos tuvieron una señal muy inferior a ciudades como Madrid Barcelona Santander Alicante Vitoria también algunas zonas de La Rioja donde hubo una replicación suficiente también como Hormilla tuvieron unos valores bastante bajos pero esto no nos vale de nada si no profundizamos en aquellas zonas en las que tenemos suficiente replicación espacial es decir en aquellas zonas donde tenemos suficiente muestra de fresa repartida por toda la ciudad para poder hacer mapas de alta resolución que además es una de las principales ventajas de este estudio puesto que por ejemplo una ciudad como Vitoria tiene cuatro estaciones de calidad del aire oficiales y como bien ha dicho Enrique esta metodología con ciencia ciudadana supone amplificar muchísimo y tener una cobertura espacial mucho más precisa de lo que está ocurriendo dentro de una ciudad respecto a los resultados vemos que Barcelona y Vitoria fueron las que tuvieron valores sensiblemente por encima de la media que la media fueron 310 microamperios por metro cuadrado y kilogramos y Barcelona y Vitoria se sudaron sensiblemente por encima seguidas de Zaragoza y Granada que mostraron valores moderados y finalmente están Cambre Burgos las zonas rurales de Aragón y los controles que mostraron una señal significativamente más baja esto básicamente es lo que nos muestra el gráfico de cajas que tenemos aquí abajo y que se ve que Barcelona es significativamente superior a la señal que en Vitoria que a su vez lo es sobre Zaragoza que a su vez lo es sobre Granada mientras que como he dicho tanto las zonas rurales de Aragón Burgos Cambre y los controles tuvieron la señal significativamente más baja respecto a los mapas a los patrones dentro de cada ciudad pues en Barcelona se observa una alta señal básicamente por todo el área metropolitana lo que era esperable dado que en esta ciudad se superan límites anuales y diarios de varias partículas de materia particulada y de óxido de nitrógeno y es cubierta por una boina de contaminación en ciertos momentos del año con lo cual era un patrón que esperábamos esta señal magnética está reflejando eso por otro lado Vitoria que fue la segunda ciudad con más señal magnética se observa un patrón norte-sur donde vemos un gradiente decreciente de señal magnética desde la zona norte hacia el sur y esto podría estar relacionado con las principales vías de comunicación las actividades industriales calefacciones que además son bastante intensas en la época que estuvieron expuestas en la hoja que fueron en invierno cuando más utilizamos las calefacciones cuando menos utilizamos la bicicleta y más el transporte privado etcétera es verdad que no superaron los umbrales según las estaciones de calidad del aire que tiene Vitoria no se superaron los umbrales diarios o anuales pero sí que es verdad que en la época en la que estuvieron expuestas hay una importante concentración de materia particulada inferior a 2,5 micrones lo que podría estar influyendo la señal observada respecto a Zaragoza también se sigue un patrón bastante esperado que es que la margen derecha donde se concentran las mayores zonas de congestión de tráfico de transporte urbano y al final donde vive la inmensa mayoría de la población con sus asociadas calefacciones tienen una señal moderada y alta en algunos de los puntos por el contrario de la margen izquierda que tiene calles más amplias donde estas son zonas más residenciales tiene una señal sensiblemente más baja Granada dentro de Andalucía la verdad es que es con Córdoba y según los informes existentes es una de las ciudades con un problema de contaminación del aire y en concreto también viene debido a su posición particular dado que está rodeada de montañas muy altas donde en invierno se producen muchas situaciones de inversión térmica con poco viento entonces esto favorece el patrón que observamos aquí que es en general moderado tanto en el norte como en el sur de la ciudad y asociada sobre todo a vías de tráfico principales y otros focos de contaminación local por otro lado Burgos por ejemplo vemos como las señales bajan en general en toda la ciudad y salvo algún algún valor que se sale un poco de la media sobre todo debido a focos de contaminación local probablemente tenemos una señal magnética baja en toda la ciudad es una buena noticia para Burgos tener este mapa de señal magnética porque indica que a priori hay una baja contaminación en esta ciudad por otro lado Cambre también como era de esperar dado su mayor carácter residencial y tener núcleos diseminados de casas que están separadas por cientos de metros y demás no lleva una intensa actividad de tráfico y tampoco de concentración de muchas calefacciones y demás por lo tanto se ve un mapa también de señal bastante baja antes de pasar a presentar a Mari Carmen Ibáñez que va a hablar de los nuevos repartos y los nuevos puntos que van a ser incorporados en Vigilantes del Aire porque esto es un muestreo que tenemos una foto fija entre octubre y febrero de 2019 2020 pero queremos ver si este patrón se repite en el tiempo no vale con hacer un solo muestreo y olvidarnos de este tema sino que necesitamos hacer hincapié en la ciencia ciudadana aplicada aplicada sobre todo al uso de plantas como biosensores porque potencia muchísimo el alcance de este tipo de estudios es decir con el magnetismo técnicas de magnetismo ambiental hemos conseguido tener un muy buen coste en comparación con la precisión que obtiene el resultado pero es que además la ciencia ciudadana permite que esto se extienda en el espacio y tengamos mapas muy representativos de lo que está ocurriendo en cada ciudad así que doy paso sin más dilación a Mari Carmen Ibáñez gracias a todos los científicos ciudadanos que han participado gracias a todos los coordinadores y esperamos veros en la próxima edición un saludo gracias Daniel gracias Enrique por todos los resultados que nos habéis comentado desde el Instituto Pirena Eco de Ecología del CSIC y ahora cerramos ya la edición pasada bueno antes de cerrarla quiero decir que en nuestra página web vigilantesdelaire.ivercivis.es cuando termine el evento estará disponible el informe final con todos los resultados vale entonces paso a hablar de la nueva edición que comienza la semana que viene esta semana hemos estado con los temas logísticos y la semana que viene empieza ya el reparto nada menos con 17 embajadores en este mapa podemos observar las zonas empezamos por el noroeste de España donde en Pontevedra un instituto ha acogido 300 plantas aquí no tenemos una entrega abierta al público dado que se quedan las plantas en la comunidad educativa nos vamos a Torre la Vega donde árboles de Torre la Vega se han encargado de otras 300 plantas y aquí sí que cualquier ciudadano de la zona puede recoger las plantas escribiendo un email toda esta información está en nuestra página web porque si la digo textualmente es imposible que nos quedemos con ella pasamos a Herandio donde contamos con una asociación que también va a hacer reparto abierto y escribiendo un email se podrá recoger la planta correspondiente a lo largo de la semana que viene bueno a ver si mi compañero Daniel me deja quieto el mapa de los embajadores yo mientras tanto tengo aquí un mapa impreso y lo puedo ir siguiendo pasamos a otra zona que es concretamente Vitoria donde en las instalaciones de Atari se podrán recoger plantas las personas interesadas pasarán en horario de mañana o de tarde y lo mismo si se acude a la página web de Vigilantes del Aire tenemos el apartado de Embajadores 2020 y allí concretamente en la zona de Atari o sea en la zona de Vitoria a través de Atari van a ver la información pertinente nos vamos a Burgos repetimos como embajador a la Universidad de Burgos concretamente en la oficina verde de la Universidad de Burgos si bien estas plantas se van a quedar en colectivos concretos y no están abiertas a la ciudadanía en Zaragoza sí que las plantas están abiertas a cualquier ciudadano y los interesados pueden pasar a recogerlas por el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales el IUCA situado en la Plaza San Francisco a partir de la semana que viene en horario de mañana de 10 a 2 simplemente hay que rellenar un formulario indicando el horario porque por las medidas sanitarias del COVID se pretende que solamente pase una persona cada 5 minutos lo mismo tanto en la web del IUCA como la de Vigilantes del Aire van a encontrar esta información siguiendo por Aragón en el pueblecito de Las Pedrosas también va a haber plantas para la ciudadanía 300 plantas se puede contactar con el ayuntamiento para pasar a recogerlas e incluso el sábado creo que cae en 10 de octubre y el domingo van a estar expuestas en el pabellón municipal continuando por Aragón nos vamos al Cra y Loca donde en los colegios rurales del Pollo de Decid y de Váguena los estudiantes van a contar con plantas para contribuir en este análisis nos vamos a la costa concretamente a la Universidad de Gerona donde ahí el reparto no está abierto dado que ya las han distribuido o sea tienen la planificación interna para distribuirlas en Barcelona volvemos a contar con Ideas Fochain que ofrece 700 plantas a la ciudad de Barcelona a través de un formulario hay que solicitar tu planta nos bajamos a la Universidad de Castellón donde en esa comunidad universitaria van a tener plantas lo mismo que en la Universidad de Valencia donde principalmente va a ser en la Facultad de Educación donde los estudiantes van a poder estudiar y contribuir con este proyecto nos vamos hacia el interior del país a Mediala Prado en Madrid donde cualquier ciudadano puede pasar a recoger su planta también tenemos otro embajador en Madrid concretamente en el ayuntamiento pero estas plantas están destinadas a la comunidad de huertos urbanos que tienen nos vamos hacia el este a Badajoz en el pueblecito de Villanueva de la Serena donde el ayuntamiento cordialmente también quiere contribuir con el proyecto y está abierto a la ciudadanía el proyecto para que cualquier vecino pueda contactar con el ayuntamiento incluso tienen dos días establecidos para sacar unas mesas a la calle y que allí se disponga de plantas nos bajamos a Cádiz concretamente a un colegio el colegio la Inmaculada de Algeciras donde en este colegio se van a dejar las 300 plantas para llegar a cursos de primaria y finalizamos con Granada donde repetimos embajador y al igual que el año pasado la fundación descubre cuenta con plantas que ya las tiene preasignadas a colectivos educativos a un centro del CSIC para su plantilla interna e igualmente a un centro penitenciario ¿vale? simplemente con toda esta información que he dado repetir que son 17 los embajadores con los que contamos y que en nuestra página web va a estar la información concreta así como el informe final se puede encontrar allí y ahora abrimos el turno de preguntas donde me quedo como moderadora y las preguntas que estén escritas en el chat las voy redirigiendo a quien consideremos antes de todo pues vuelvo a agradecer la participación ciudadana a ver nos llega una primera pregunta a ver que la lea nos llega una primera pregunta que preguntan por dónde se puede recoger plantas en Zaragoza como he dicho se pueden recoger en la Plaza San Francisco escribiendo un email que lo encontrarán todo en nuestra página web vuelvo a recoger otra pregunta por aquí desde Abernati Martínez que nos dice ¿podemos saber si la cercanía del vertedero de Gardel Leji influye en la calidad del aire en la zona de Salburua gracias por el proyecto o sea la zona de Salburua que la ubicamos en el norte de España si lo digo bien en el entorno de Bilbao y Daniel o Enrique si podéis respondernos a cómo puede influir la cercanía de este vertedero a ver este proyecto nos permite conocer cuál es la exposición la emisión de la contaminación en un área determinada de la ciudad para conocer cuáles son las fuentes de origen del material particulado o de las emisiones que nos pudieran interesar que es el espíritu de la pregunta que nos han hecho tenemos que hacer otro tipo de diseño experimental mucho más complejo porque tendríamos primero que establecer los patrones de circulación atmosférica que existen entre la zona que ya ha citado el vertedero donde supongo que habrá algún tipo de combustión o de quemas y por eso le puede preocupar como fuente de origen de contaminación atmosférica y la relación o los flujos que pudieran establecerse desde esa zona hasta la que ella nos ha referido la de salburua entonces ahora mismo con la información que tenemos no podemos decir cuál es el origen de la contaminación que establezcamos en cada uno de los puntos que hemos de los cuales hemos recogido información gracias a las plantitas de fresa pero obviamente cuando hagamos una explotación más detallada de los datos desde el punto de vista científico y estudiamos cuáles pueden ser las fuentes potenciales pues será un punto que valoremos evidentemente pero ahora mismo con el diseño experimental que tenemos no podemos establecer la relación entre una zona que emite y una que recibe ahora mismo porque el diseño experimental no nos lo permite tenemos aquí otra pregunta vamos a ver Vicky Martín nos pregunta en Barcelona podemos decir que el índice de contaminación es muy alto por ahora lo que podemos decir es que la señal magnética es alta ahora tenemos que pasar a una segunda fase que sería pues creo que Barcelona tiene en torno a 12 13 estaciones de calidad del aire oficiales habría que cotejar los datos obtenidos nuestros con los de las estaciones de calidad del aire pero a priori las superaciones que ha habido de niveles tanto de materia particulada como de óxido de nitrógeno que han registrado esas estaciones de calidad del aire pues indica que es una ciudad relativamente con cierta contaminación nadie sorprende que Barcelona con la actividad industrial de tráfico y demás que presenta esto no se reflejara en los valores de inmisión tanto de las estaciones de calidad del aire oficiales como en la señal magnética que emiten las fresas Vale Daniel o Enrique llega otra pregunta científica ¿qué diferencia hay entre trabajar con o sin ciencia ciudadana en este tipo de estudios? Bueno eso ya lo he introducido en mi en mi en mi discurso inicial primero nos permite llegar a muchísimos más puntos que de los que nos podríamos permitir con el volumen financiero que suelen tener los proyectos en en nuestra zona entonces además tenemos para este para este caso particular de los vigilantes del aire lo que tenemos es una información muy muy enriquecida en una de las dimensiones que tendría la ciudad porque como hemos dicho pues podemos hacer un buen mapeado en las dos dimensiones ¿no? en la que iría de adelante a detrás y a los lados pero hacia arriba nos es complicado obtener muchos puntos de muestreo precisamente la participación ciudadana lo que va a hacer es enriquecernos muchísimo en el conocimiento de lo que sucede conforme nos alejamos de la fuente principal de emisiones que son los automóviles ¿no? que es lo que pasa cuando comparamos la exposición que tiene un noveno piso con un quinto o con un bajo y además de eso quería añadir a lo que ha dicho Enrique que está muy bien dicho es que además esto es de doble vía o sea es decir la ciencia ciudadana por un lado a nosotros nos nutren de una mayor cantidad de datos y de una resolución espacial más alta pero por otro los ciudadanos tienen información de primera mano de la calidad del aire bueno de la señal magnética que emiten las hojas que al final está relacionado con la calidad del aire y además participan en el proceso científico con lo cual creemos que es una vía en la que todo el mundo gana tanto la ciudadanía como la ciencia Llega ahora una pregunta para Ibercibis concretamente preguntan desde el centro de España si se va a enviar a cada participante los resultados individuales si confirmo que aunque a priori tenemos el informe general está en la web como continuamente estoy diciendo también a cada participante que nos dejó su email se le hará llegar directamente el informe además el resultado concreto de su domicilio otra pregunta por y además Mari Carmen está disponible el mapa interactivo en breve estará disponible si no lo está allá para que la gente pueda ir viendo por lo menos los rangos de valores de las muestras muchísimas gracias Daniel por la puntualización porque es verdad que aquí hemos presentado mapas de ciudades pero hay pueblecitos pequeños que pueden entrar y ver el mapa interactivo se puede interactuar con él otra pregunta que llega por aquí me gustaría saber si existe una correlación entre los valores de señal magnética y concentración de PM porque los valores que habéis mostrado son únicamente de señal magnética ¿verdad? Sí según los estudios previos en los que se basa esta metodología que está siendo ampliamente utilizada y cada vez más para el monitoreo de la calidad del aire sí existe una correlación entre ambas cosas no digo que sea en este estudio porque tenemos que hacer como ha dicho Enrique muchos análisis ahora mismo más robustos pero a priori la bibliografía existente que es amplia apunta que sí Otra pregunta científica de Fernando Domínguez apunta me ha parecido ver que hay bastantes muestras que arrojan valores por debajo de los controles ¿esto por qué es? Puede haber algunas muestras por debajo de los controles pero si vamos a la tab bueno ahora mismo estará disponible la presentación supongo pero los controles en general dieron un valor más bajo que cada una de las zonas de todas formas es posible que algunas plantas estuvieran excesivamente protegidas del viento algunas plantas las tuvieran incluso en el interior y no se ha comunicado explícitamente en la hoja de datos entonces todavía queda una tarea un poco de filtro y cribado de ver hasta dónde podemos refinar esta matriz de datos que al final proviene de la ciencia ciudadana y no deja de tener cierto sesgo en algunas de las caracterizaciones de la ubicación pero a priori no es lo común y los rangos de valores que he mostrado en la tabla se ve claramente que los controles estaban por debajo de todas las zonas lo único es que no eran significativos porque solo eran 13 controles y ese tamaño muestral es muy bajo para que muestre diferencias significativas por ejemplo con las zonas rurales pero bueno indica al menos que estas zonas rurales están respirando una buena calidad de aire están llegando preguntas para Ibercivis que creo que las puedo recoger en dos y posiblemente con esto podríamos terminar están preguntando varias personas si todavía pueden ser embajadores del aire no abrimos un formulario cerró ya y ojalá hubiéramos tenido 300 plantas para muchísimos más embajadores vamos a confiar que el año que viene FECID nos vuelva a ayudar y podamos volver a sacar esta edición la otra pregunta que se repite es yo quiero una planta pero no tengo claro dónde recogerla escribo al email de Ibercivis a ver lo mejor es ir a la página web de Vigilantes del Aire donde se ve claramente en las 17 regiones que estamos y ahí está creo que hemos puesto la pregunta ¿puedo recoger plantas o está abierto a la ciudadanía sí o no? por ejemplo en el sur en el instituto de Algeciras se han quedado ahí las plantas no puede ir la ciudadanía ¿vale? y en otros sitios ponemos sí que se puede y dónde sí que agradeceríamos que al email de Ibercivis no nos llegaran preguntas individuales porque es imposible la gestión en cualquier caso creo que nos vamos a despedir ya con estas últimas preguntas por nuestra parte solo en nombre de los compañeros de Ibercivis del Instituto Pirineico de Ecología y de PECIP solo tenemos palabras de agradecimiento para tantísimos científicos ciudadanos que hemos encontrado en nuestro país que esto denota cómo está creciendo la ciencia ciudadana cómo se está demandando la participación está siendo ejemplar y además estamos convencidos que en esta nueva edición el retorno de las hojas vamos a llegar a un 50% porque vemos el interés científico y esperamos que además de tener la planta con carácter decorativo nos envíen las hojitas siempre y cuando no se hieren etcétera etcétera y bueno por no extenderme en el tiempo cerramos aquí la sesión este vídeo va a estar disponible en nuestro canal de Youtube y me despido con la palabra gracias muchas gracias a todos sí gracias por hacer posible el proyecto gracias gracias gracias